Hola, 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 buenos días, buenos días, buenos días, aquí andamos con un nuevo video Andamos un poco mal de la gripe, bueno desde el viernes que salí de trabajar me agarró algo aquí, un dolorcito en la garganta Y desde ahí pues no trabajamos, hasta ahorita andamos trabajando, gracias a Dios pues ya se me pasó Porque el sábado, el domingo y el lunes estaba bien malo desde la garganta de acá Y con calentura, dolor de cabeza, hasta el dolor de oído tenía y todo eso Entonces por eso no habíamos grabado nada más, todavía ando un poco malo como mocoso Pero bueno, ya se me pasó, feliz 7 de agosto, hoy es miércoles y aquí andamos Los quedamos cargados ayer en la tarde, que fuimos a recoger estos carros para quedarlos cargados Y voy a hacer este videíto de estas camionetas que llevo Pues la verdad se mira buena la camioneta, es una BMW, ya les voy a enseñar Está bonito y todo para los aficionados de las que son, que les gustan las camionetas de estas Vamos a hacer el videíto, miren, espero que les guste y dejen su like y el apoyo por favor Gracias y bendiciones y que tengan un feliz miércoles Feliz miércoles y pues ya estamos a la mitad del ombligo de la semana Ya casi, ya casi, nos vamos por favor, septiembre, nos vamos Bendiciones para todos y ahí estamos, miren Les voy a presentar, esta es una BMW y es una camioneta, miren No tiene golpe la verdad, miren, les voy a enseñar aquí rápidamente Miren Tiene rines de lujo, bueno lo vemos hasta grabando después por abajo Vamos a grabarlo por este lado, miren A este lado pues no tiene nada, como pueden ver, miren No tiene nada Y ahí tenemos la otra grúa que ya la tenemos casi lista Ya solo faltan pintarle eso, esas partes de allí Y acomodarle unas cosas más para echar a trabajar Vamos a echar a trabajar esta y vamos a descansar esta Bueno, aquí vamos, miren Les voy a dejar el número de lote, miren, ahí está Es 66030094, ese es el número de lote de esta camioneta, miren Es una 2020, esta es una 2020 Ahí está el número de lote y les voy a enseñar parte por dentro Cómo es la camioneta, me trae Don Rubio y todo Ahí está la llave, como pueden ver Estas camionetas son de lujo, miren Miren, cómo son, son de lujo, miren Esa es la San Roos que trae, tamaño de San Roos Y les voy a enseñar acá Vamos a ver Ahí prenden todos los pilotos, miren Miren, hasta aparece el carrito, miren Tiene 116, ¿cuánto tiene? ¿Miraje 117? ¿O? 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 ¿Quiero ver? Si como 117, dice O... 617.000 millones tienes Miren, ahí está, veis Es electrónico, freno de electrónico y todo, miren Ahí está, veis Está bonita la camionetilla Esta, la verdad, está, está, está chula Vamos a dejarle ahí la llave Y vamos a ver si está abierta hasta aquí Ok, miren Está bonita la camioneta, a ver La verdad Vamos a ver acá Vamos a verla A ver si abre esta Quiero a ver Ah Quiero a ver Creo que por dentro se abre esta Vamos a verla aquí por dentro como se abre Ah Quiero a ver Creo que no Ahorita vamos a ver Ah Miren, es una No, no, no se abre Ahí está, miren Es una X4 Miren, ahí está, veis Me voy a bajar para aquí Queda Miren, exactamente Como es Miren, ahí está, veis Es una camioneta así La X4 Y la verdad, está bonita la camioneta, miren Aquí llevamos otro BMW, pero este es de agua Por eso no lo vamos a grabar Pero miren, ese Ese está bonita Esa Si a alguien le gusta Ahí está Este es de un cliente Que lo tenemos ahí Es una Silverado Que tenemos ahí Pero es de un cliente Que está ahí Esa la van a arreglar aquí adentro Una chamaco Y trae un Duramax Miren Motor Diesel Y es una Country Pero es una De 2021 Esta Es Silverado Pero Es 1500 Pero es un Duramax Es Diesel Esta creo que la van a mandar para El Salvador Va para allá La High Country Va para allá Pero miren Ahí está, veis Espero que les guste Miren los rines que trae De lujo y todo, veis Ya se siente la temperatura Calientísima, ya Bueno He estado el video Ah Vamos a seguir Vamos a tener que ir arrancando Miren como estoy sudando Y aquí Y apenas Son Como a las 7 y me Bueno las 7 de la mañana Miren como estoy sudando Y dentro La puerta Ayer estaba la temperatura Que dios mío No es Demasiado Y ahora y mañana Va a estar feo Feo Supuestamente va a llegar Va a estar llegando Como a 115 14 Por ahí así Se siente feo Y como ando todavía malo Como enripado Todavía La calor Me fastiga bastante Me ahoga bastante Pero ni modo Vamos a tener que dejar de fuerte Bendiciones para todos Es Perú Zulay Y aquí andamos un día más de trabajo Aquí en Visto Hasta la próxima Miren 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 Miren